¡Suscríbete al canal! www.mbmtelevisión.com donde usted puede seguir toda la programación que MVM Televisión le ofrece y recuerden de la repetición si a usted no le dio tiempo de vernos a las 7 de la noche no se preocupe, más adelante puede ver toda la información deportiva a las 11 y media y al siguiente día bien tempranito estamos a las 7 de la mañana Gustavo y pues bueno que se preparen con sus preguntas con algún comentario que le quieran hacer a nuestros invitados el día de hoy, ¿estás de acuerdo? Llámenos ya, llámenos en estos momentos hay que disfrutar este programa de martes de Alebrijes que bueno, este fin de semana estarán jugando nada más y nada menos que en el Estadio Benito Juárez pero, ¿qué tal si nos vamos a nuestra siguiente información? si los agradables nos hacen el favor de mandar a nuestra nota informativa siguiendo el paso por Alebrijes vamos a ver como no no una clausura 2015 en ascenso MX está en la parte final de su fase irregular la semana de descanso por la fecha FIFA servirá a los clubes para definir sus estrategias de cara a las últimas dos jornadas del certamen hasta el momento, ninguna de las 7 plazas a la fase final tiene dueño la lucha por los boletos está muy cerrada sin embargo, ya hay dos conjuntos que matemáticamente no tienen posibilidades se trata de Zacatepec y Celaya quedan 6 puntos en disputa y 12 clubes lucharán por entrar a la liguilla para pelear el título Mineros, Alebrijes, Irapato, Atlante y Altamira siguen con vida en el clausura 2015 sin embargo, su situación es más compleja ya que necesitan sumar la mayor cantidad de puntos posibles y esperar combinación de los resultados para conocer su futuro el número mágico para estos 5 equipos es llegar mínimo a 16 puntos y esperar con información de Jair Toledo, MBM Deportes pero pues ahí está tremenda información con respecto a Alebrijes bueno, Alebrijes de Oaxaca y otros equipos más aún no están fuera de esta liguilla estamos como que dentro de la pelea pero Alebrijes necesita ganar estos dos encuentros y esperar combinación de otros resultados algunos de ellos, dos de ellos ya están dentro de la pelea para esta liguilla pero ¿qué nos puedes decir con respecto a la preparación que están teniendo para ganar este fin de semana? y nos estamos mentalizando que tenemos que ganar estos dos partidos y bueno, dependemos de nosotros y ojalá que este partido en casa sea muy positivo para nosotros para ir a jugar contra Coras que va a ser fundamental ganar y bueno, ahí ya va a estar lindo el torneo porque vamos a entrar en la liguilla y obviamente que mano a mano después nosotros nos hacemos muy fuerte bueno, pues ahí está sí, claro y bueno, en recuperación sabemos que está Mario Padilla, Pablo de Miranda y Orlando Pineda son los que están llevando ahorita una preparación, ¿verdad? y Abel Fuentes y Abel Fuentes que se quedó precisamente también fracturado del codo caray, sí, son cuatro lesionados de cuatro a cinco lesionados sí, es una baja muy importante los cuatro jugadores porque el plantel es corto imagínate con cuatro jugadores menos que mucho más corto pero lo que vamos a defender ese partido ojalá que lo podamos hacer bien porque es fundamental ganar este partido por supuesto pues sí, aparte les deseamos pues muchísima suerte a Abel a nuestro paisano ojalá que tenga pronta recuperación para que ya se vuelva a incorporar bueno, la última vez que tuvimos Marta Zaleo, precisamente estuvo y él estaba con todo y qué pena que le haya pasado esto él sí va que vuela para conductor de televisión sí, sí Abel Fuentes le damos un saludo a Abel Fuentes y también a los demás jugadores que para este fin de semana bueno, pues va va a haber tremendo encuentro y le pase el micrófono vamos a la siguiente información este, vámonos vamos a la noticia con el tiburón Martínez el mediocampista de Lebrijes de Oaxaca Diego Martínez nos platicó del trabajo que realizó el equipo en la jornada de descanso debido a la fecha FIFA pues disfrutando un poquito la familia cargando pilas con la familia yo creo que es importante también el apoyo siempre de la familia entonces fuimos un ratito a disfrutarlos ya regresan ¿qué esperas del Tamir en ese penúltimo partido de Liga? sí, pues es un equipo que se va a venir a plantar bien que tiene buen sistema nosotros tenemos que salir a jugárnosla a ganar por los tres puntos al cuestionarlo sobre la actitud del equipo en el último partido dijo que son errores puntuales que no se pueden volver a repetir sí, yo creo que sí son desatenciones de nosotros mismos que al final nos cuestan partidos puntos situaciones complicadas pero tenemos que seguir como dice el profe por la misma seguir trabajando seguir hacia adelante con la frente en alto las lesiones han mermado impactado en el estado anímico del equipo ya que a lo largo del torneo han sufrido cinco lesionados pues sí, al final un jugador importante que venía sumando minutos que tenía la incorporación y yo creo que es algo complicado para todos porque sí es como molesto que tantos lesionados estén en el equipo entonces pues por ellos también hay que hacerlo porque se han se han puesto la camiseta y vamos a tratar de sacarlo adelante también por ellos restan dos partidos de liga en los cuales se matarán para buscar la clasificación en la liguilla sí, vamos por todo como te digo siempre es importante calificar y entrar como sea entonces hay que ganar con información de Yair Toledo MVM Deportes ¿Y qué creen? que tenemos una llamada al aire muy buenas noches ¿Quién habla? ¿Qué tal? Nadie le habla Juan Carlos Sánchez ¿Qué tal Juan Carlos Sánchez? Muy bien pues dinos ¿Cuáles son las preguntas que quieres hacer? Pues aquí para saludar a todos a todo el equipo de MVM Deportes y también para saludar aquí a los porteros de Alebrijes a Lucero y a Gerson bueno mi pregunta es para los dos si ustedes hubieran jugado en Europa ¿En qué equipo les hubiera gustado jugar? A ver No pues la verdad en lo personal a mí me gustaría jugar en el Barcelona creo que es un un equipo muy grande y aparte de de todo le gusta salir jugando y en sus líneas siempre maneja la posición de la pelota a mí me encantaría jugar en ese equipo Buenas noches ¿Cómo andás? A mí siempre me gustó desde chiquito Liverpool y bueno después que fue Luis Suárez obviamente uno se hace más hincha pero siempre me gustó Liverpool y ahora que que se fue un compañero obviamente lo sigo siguiendo a Liverpool No pues qué padre pues gracias por responder mi pregunta y pues ojalá nos sigan dando muchas alegrías en Oaxaca y que pues sigan aquí en Oaxaca los alebrijes y suerte para el partido del sábado Bueno un abrazo gracias Muchas gracias Juan Carlos ahí nos vemos el sábado no faltes Muchísimas gracias de verdad oye excelente tremenda llamada ¿Qué tal? ¿Cómo lo sigue la verdad la afición? Hemos tenido a jugadores también acá y tremendas llamadas muchas gracias le agradecemos a este personaje que nos acaba de marcar muchas gracias y bueno pues regresando y retomando la la entrevista que tuvimos hace unos momentos ¿Qué hicieron ahora sí que en este lapso de pues el lapso libre que tuvieron antes de regresar a los entrenamientos? Yo me fui con mi familia a Cuernavaca a conocer que había ido a jugar contra Zacatepec y la verdad me pareció muy lindo porque hace calor más calor que acá y bueno ya había ido a Huatulco ya conocí las playas de acá y bueno fui con la familia a Cuernavaca Perfecto por favor No pues yo me quedé aquí en Oaxaca mi familia viene de León Guanajuato entonces estamos aquí y estamos disfrutando estoy llevando a conocer fuimos a Tuli a Monte Albano y todas son las partes que hemos ido a visitar Excelente regalísimo muy bien yo aquí me quedé en la ciudad de Oaxaca la verdad para mí bueno hemos tenido viajes muy largos y aproveché este descanso pues para relajarnos ahí un asado con algunos compañeros y amigos y pues nada bien relajaditos como debe de ser y en convivencia con los compañeros exactamente una con los compañeros con la familia y bueno salió de viaje así es que pues bien concentrados ahora ya en estas prácticas Nayeli así es y por favor Gerson haznos el favor de mandar a la siguiente nota claro que sí el mediocampista de Alebrijes Fernando Madrigal platicó con MBM Deportes sobre lo que viene para el cuadro oaxaqueño escuchemos Fernando Madrigal habló sobre la situación del equipo y de lo que se espera para el próximo partido en contra de los estudiantes de Altamira fue provechoso para todos nosotros también nos sirvió para despejarnos un poco para irnos contra nuestras familias y ahora ya pensar en Altamira pensar en estos dos últimos partidos que nos quedan que haciendo las cosas bien para nosotros va a ser muy provechoso toda esta temporada y toda esta semana que dices que no hubo actividad el medio aseguró que el ganar el próximo sábado ayudará para conseguir la calificación y después viajarán para enfrentar a la última jornada a Coraz Tepic mientras hay esperanza hay vida nosotros ganando los dos partidos el fútbol va a ser generoso con nosotros y vamos a calificar de eso no tengo duda hay que pensar primero en Altamira en pensar a ganar aquí en casa también para darle una satisfacción a la gente e ir a Tepic a matarnos allá por la calificación por último invitó a la afición a que no se desesperen que los apoyen que lograrán los resultados planeados yo creo que es normal porque el equipo ellos esperan que vaya bien y no es así pero que sigan apoyando que sigan viniendo y que nos sigan apoyando porque nosotros tarde o temprano les vamos a dar una gran satisfacción algo más que tienes ahí un saludo un saludo a toda la afición con información de Jair Toledo MBM Deportes pues como ven la entrevista que nos dio Fernando Madrigal pues bueno él asegura que con esperanza con mucha positividad pues van a van a calificar la liguilla ojalá que así sea sí claro que sí recalcamos lo que lo que hemos estado diciendo durante el programa el equipo estaba muy metido nosotros sabemos que que está en nosotros el calificar y el sábado nos vamos a jugar todo como debe de ser y nosotros vamos a estar de testigos ahí de esa victoria en punto a las 5 de la tarde que por cierto las taquillas hay una promoción hay 2x1 la venta de los boletos 2x1 miércoles jueves y viernes así es que hay que aprovechar este podremos comentar último juego de temporada regular esperando los resultados positivos para Libriques y estar y prepararnos precisamente para la liguilla como ves así es que los invitamos público querido a que no falten por favor asistan lleguen un poco temprano por cualquier situación de tráfico en punto de las 5 de la tarde en el estadio Benito Juárez vamos a estar con todos todos los aficionados por favor tranquilos pero eso sí con mucha algarabía Gustavo si hay que estar ahí las porras van a estar al 100% todos motivando y apoyando a Libriques de Oaxaca que todos anhelamos un triunfo o los triunfos estos dos últimos encuentros que nos restan así es que lo mejor de lo mejor a Libriques de Oaxaca bueno creo que hay una información ¿verdad? si Gustavo a ver que nos vas a mencionar listo Salibale bueno pues esperamos el día de mañana los esperamos mañana en punto a las 19 horas 7 de la noche la presentación del club Guerreros de Oaxaca donde estarán ahí las guerreritas estará Tato la mascota de los guerreros todos los directivos y todos los jugadores si usted quiere estar presente llegue desde temprano ahora desde las 5 de la tarde algunos jugadores llegan temprano para poderse tomar la foto algunos autógrafos y demás igual a los medios de comunicación así es que la invitación mañana en el Parador San Pablo en el centro de Oaxaca en punto de las 19 horas la presentación de los guerreros de Oaxaca ahí está la información Ayelia Ortiz claro que sí Gustavo pues ¿qué te parece si nos vamos a un corte? vamos a un corte después del corte regresamos con más de Martes de Alebrijes acompáñenos que nos vamos a un corte y nos vamos a un corte y nos vamos a un corte y nos vamos a un corte